Presta mucha atención a lo que sigue, porque Dani Eskrimalia nos va a dar alguna serie de tips para aprovechar este Cyber Monday. Exactamente, Fernando, porque el próximo lunes 31 de octubre y hasta el miércoles 2 de noviembre, tres días, tres jornadas en las que vamos a poder hacer compras a través de internet en esto que se llama Cyber Monday, este evento heredado de lo que suele pasar en los Estados Unidos desde hace muchos años y que venimos replicando con cierto grado de éxito porque también, como hay cosas lindas que podemos encontrar surfeando la web oficial del evento, hay veces que también hay algunas decepciones y esto se refleja en las redes sociales pero tres días en los cuales hay que aprovechar para eso que estamos buscando, eso que queremos comprar desde hace algún tiempo ver si podemos lograr obtenerlo con algún tipo de ventaja Dani, ¿es aplicable el ahora 30 en estas compras, por ejemplo? Es probable que sí, tenemos que llegar al evento Lo vamos a ver en la oferta cuando comencemos a surfear, ¿verdad? Exactamente, hay que comenzar a surfear y ver con qué nos encontramos De hecho, es una de las cosas que hay que analizar y tener en cuenta cuando empezamos a ver productos y queremos comprarlos Vamos a ir con las placas Vamos, vamos con los consejos Vamos a ver rápidamente las placas Consejos para comprar por internet, no solamente para Cyber Monday sino en general, que aplica obviamente para esta ocasión Antes de comprar, vamos a visitar los sitios oficiales de las empresas oferentes Siempre que la URL, la dirección, arranque con HTTPS de seguridad dos puntos barra barra y el nombre de la empresa en cuestión que vamos a visitar Antivirus y antimalware, que por ahí se olvidan, no lo actualizan Háganlo en todos los dispositivos, computadoras, teléfonos tengan estos métodos de protección actualizados Wi-Fi segura, sí, la clave de Wi-Fi en tu casa Tenés clave de Wi-Fi Si no la tenés, deberías hacerlo y es de lo más importante a tener en cuenta Búsqueda de productos Obviamente los descuentos que es lo que más nos interesa de este evento Buscar productos que realmente tengan descuentos Los medios de pagos disponibles y las cuotas y el interés En tiempos de inflación, economía complicada Esto es realmente muy, muy importante a la hora de buscar porque podemos mirar entre distintas empresas oferentes qué es lo que está pasando con la cuestión de la financiación Y está muy bueno lo que estás planteando, Dani, respecto de esto Si te aceptan tu tarjeta Si la promoción corre para tu banco Así es, exactamente Seis cuotas de tanto, perfecto Y el precio de contado respecto de la suma de las seis cuotas porque ahí sacás rápidamente el interés Más allá de que hoy las páginas te lo hacen más fácil Pero no siempre ocurre en términos de facilidad de la información, ¿verdad? Exactamente Y varía mucho de empresa a empresa De estas que van a participar, que son más de mil Podés encontrar el mismo producto en varias empresas pero con distintas modalidades o financiaciones con lo cual podés llegar a ahorrar también Tiempo, tipo, tiempo y costo de envío Devoluciones y cambios Sobre todo el costo del envío Cómo te lo van a enviar, cuándo te va a llegar el producto Que a veces suele ser bastante rápido Y en algunos casos suele demorar algunos meses En muchos casos que hemos visto Pero evidentemente cuando terminás la compra Te va a llegar probablemente un código de envío para que puedas hacer el seguimiento de ese producto Y si no, tenerlo en cuenta Para cuando compres Vamos a seguir avanzando En la última placa Ya compré Acá es lo que te acabo de decir Cuando te ofrecen envío Seguramente que vayas a ver esto en la página de compra Te van a dar un código de seguimiento Para que puedas ingresar al sitio de la empresa postal Y seguir el estado del proceso de envío De ese producto que compraste Hacer capturas de pantalla de todos los pasos de compra Esto lo hemos repetido muchas veces Porque es una forma de alguna manera De tener comprobantes de esta operación online 10 días para cancelar la operación Sin motivo ni costo Esto es una cuestión netamente legal Y vamos a la última placa Reclamos Directo a la tienda Esto es a través de los medios electrónicos Que tengamos disponibles Cuando compremos Eso nos va a llegar seguramente por correo electrónico Esa información O bien en consumidor.gov.ar Que es un sitio oficial En el cual podemos hacer reclamos Cada vez que nosotros compramos por internet Y tenemos algún tipo de inconveniente Clarísimo, Dani, gracias Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!